Ella murió y hace años aferrada a su sonrisa Ella huyó con un barco que viajaba por el mar Y lloró, lloró con las lágrimas que vienen del dolor Y luchó, luchó por el fruto que llevaba en su interior Ella huyó de las armas y del odio de los hombres Ella cantó que la vida es solo signo del amor Y sintió el calor de la mano que aparece en nuestra vida Y siguió la voz que llamaba a su puerta siempre abierta Su nombre es Teresa Teresa Tú sigues aquí Teresa Segura y dispuesta siempre a seguir Me cuentan que vivió por amor a Dios Me dicen que de una casa abrió las puertas A los ganos, a las madres, a los hombres de corazón A los justos e inocentes, criaturas del Señor Teresa Tú sigues aquí Teresa Segura y dispuesta siempre a seguir Su nombre es Teresa 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 Tú sigues aquí Teresa Segura y dispuesta siempre a seguir Teresa 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 Teresa